qué me dicen royaleros pura bienvenidos a un vídeo más de clash royale y bueno hoy lo que les tengo básicamente son unos anuncios y además unas repeticiones muy buenas que quiero enseñarles pero primero es bueno gente el torneo que iba a hacer este lunes y bueno resulta que que dylan que era el que le iba a patrocinar que tuvo unos problemas que se le dañó el teléfono y no sé qué entonces me dijo que lo pasáramos para este miércoles 14 de septiembre entonces para que estén atentos cualquier cosa si él por a o por b no pudiera de nuevo probablemente yo igual haga un directo de 30 cartas aunque sea y para si no no quedar no quedar ahí del todo el todo mal verdad otra cosa que les quería comentar gente era que ya tengo una segunda cuenta para para todo el tema aquel que les había contado de hacer un clan para suscriptores y cosillas y no sé qué el clan digo la cuenta perdón era de un amigo que resulta que ya no le gusta el juego ya lo aburrió entonces ahí hicimos un negocio y ahora la cuenta es mía la tengo yo para usarla entonces se la voy a enseñar en 3 2 1 y esta es gente jajaja esto la cuenta la cuenta era de python este era un jugador top de costa rica él estuvo varios meses siendo siempre segundo primero de costa rica ahí nos teníamos pique él y yo digamos estamos en el mismo plan pero igual nos teníamos el pique de la de ver quién lograra subir más generalmente él me ganaba entonces gente bueno esta es esta es mi segunda cuenta esta es la que vamos a utilizar vamos a ver vamos vamos a dar un tour por la cuenta para que la puedan ver es bueno como pueden ver lo que puse fue el tec que estoy utilizando en mi cuenta principal bit gamer que lo que utilizo son las tres legendarias princesa mago de hielo y minero junto con los espíritus de fuego duendes mini peca toro infierno y el sap está como está resultando bastante bueno gente bueno para los que tienen las legendarias les recomiendo usarlo es bastante útil cuesta acostumbrarse pero después de un tiempo uno le agarra el toque bueno pues como se observa digamos tenemos para subir prácticamente todas las cartas por lo menos a nivel 7 todas las comunes a nivel 11 alguna que otra rara en el 8 para las poner las épicas en 4 digamos de esta cuenta no le vamos a meter ni un solo colon digamos así como está la vamos a seguir utilizando pero sin meterle sin meterle plata esperamos también no sé participar en uno que otro torneo que nos ayude a ella subirla un poco más esta cuenta tiene como como 300 copas legendarias más que la mía ya que python estuvo estuvo estuve en arena legendaria primero que yo vamos a ver bueno ha ganado ahí una que otra una que otra cartilla y de el torneo tiene bastantillas donaciones solamente faltan cuatro cartas para tenerlas todas que creo que lo que hacen falta son chispitas sabueso de lava el tronco y bueno el bolero este entonces gente bueno este es esta la cuenta y me voy a estar haciendo un clan tal vez hoy en la noche igual lo voy a hacer privado no voy a estar aceptando a nadie y yo les voy a analizar tal vez en el directo de mañana durante el directo es que empezaría a aceptar gente o que sé yo para que sea digamos como más bonito y no sea así como algo ahí ni que se hizo y punto entonces el directo de mañana probablemente vaya a ser como a las ocho o nueve de la noche dependiendo a qué hora llegue a la casa porque últimamente las presas han estado fatal por ejemplo el lunes llegué a mi casa como a las ocho y media salía el trabajo a las cinco y media pero bueno estas presas de ahora ahorita estoy en un plan de venezuela creo que es el tercero de venezuela por lo menos el tercero en la temporada ok es bueno ese no a la no sé qué está haciendo aquí pero no no es un plan de venezuela entonces digamos que lo descartan y son el tercero bueno ahora sí a lo que venimos que es ver esas partidas que ustedes me envían y que me piden que yo las que yo las grave es alejandro 506 de ser alianz una gente muy pura vida en ese clan mae ahí está creo que es parte parece el líder de ese clan semae casi siempre que queda que a terminar en las en las no se llaman en las temporadas hay gente por cierto este nuevo reset de temporada es una porquería eso de quedar en las 4000 ya no no puedo digamos ayer me puse a jugar y saqué dos cofres de coronas porque tenía uno hay acumulado digamos que tenía 4030 y cuando termine de sacar los dos cofres de coronas que en 4000 cerrado entonces tampoco fue que perdí o sea relativamente pero digamos los reset de temporada antes eran divertidos porque me tocaba con gente que yo le podía ganar demasiado fácil entonces de uno podía trollear y no podía vacilar y que no sé qué pero al haber quedado con puro nivel 12 con puro nivel 13 con puro nivel 11 con cartas muy montadas de significa que el inicio de temporada es una parida entonces no sé no no soy un poco decepcionado de la vida pero no le hace no le hace igual igual vamos a trollear en el próximo vídeo haciendo continuando con lo que son los retos que ustedes me enviaron la vez pasada bueno ahí vemos que hoy manda hay un cohete y se manda con todo alejandro vamos a ver cómo va a defender eso y ese espíritu de hielo demasiado bien un sap ahí para para detener por un momento ahí el ataque de esos de esos bárbaros bueno y empezó muy bien alejandro lleva la ventaja de la partida en este momento vamos a ver qué tal va a resolver este este boy que no sé siento que es como británico una cosa así tal vez por la bandera del del clan bueno se monta puercos que va a llegar a la torre y si se le va a tirar la torre definitivamente nada que hacer ahí por parte de un no se la tiró bueno no importa que valía es ya eso es un sap y esto bueno alguien un push bastante fuerte y bueno bien combinado ese monta puercos siento que es un buen distractor los tres espíritus de fuego que fueron a dar contra la torre y recibió mucho 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 daño aquí alejando ahí pone ups y ese cohete y le tiró la torre bueno y alejandro responde con el veneno bueno vemos que esa ventaja tan bueno que se tenía alejandro y se perdió se perdió y ahora vamos a ver cómo va a resolver para poderle ganar a boy ese príncipe y no no le mató los espíritus de fuego esos espíritus van a ser mucho daño y si es que esos espíritus son muy buenos digamos si dejas que lleguen a la torre es demasiado daño que hace que cada uno creo que van a tener el nivel por ejemplo el nivel 12 creo que son 224 lo que hacen de daño eso significaría que prácticamente es 700 de daño si los tres llegan a la torre entonces no se pueden confiar gente con los espíritus de fuego esos siguen que vienen a sus torres o les tiramos a o pongan algo ahí que reciba el daño porque permitir que golpeen la torre es un error bueno ahí vemos una buena combinación ese sap jaja qué suerte con ese sap la de alejandro y vamos a ver hay ese cañón que estuvo muy atrás mal colocado por parte de alejandro bueno yo siento que ya la partida está terminada ahí va y ese cohete ese cohete y el montapuercos excelente muy buena partida muy buena partida la alejandro bueno eso es algo que se monta puercos ya faltan dos segundos es algo que se monta puercos llegó porque dice bueno ahora comenzamos con la partida de michael 10 o michael 10 no sé cómo cómo se diría yo creo que es michael 10 bueno le tocó contra un chino ahí raro un chino nivel 11 bueno michael es un jugador que siempre está en el top nacional generalmente está en el top 10 siempre es un jugador bastante bueno bueno el chino ya empieza con un ataque combinando los guardias con el minero se defiende bien michael con el minero y con los con los bárbaros y esa combinación de de princesa con un mago de hielo arrasa con lo que son los bárbaros bien esa bola de fuego porque logró golpear a la a la princesa y además de eso también la torre bueno viene tiene el chino con hubiese es que esa torre infierno estaba muy cerca del mini peca y la torre bueno se salvó se salvó michael que la torre estaba enfocada en mi pequeño minero porque ese minero hubiera llegado y le despedaza a la torre bueno ya está recibiendo bastante daño michael todavía no ha logrado encontrar una manera de de llegarle a ella al chino yo no entiendo no sé si es que es indecisión de verdad o si es pura payasada la gente que se pone a mover las cartas no sé a rotarlas y a rotarlas y a rotarlas no sé qué es el asunto y por qué hacen eso pero dicho por lo menos yo nunca lo hago yo sé lo que yo voy a tirar y si no entonces me quedo viendo las cartas a ver qué voy a hacer pero no estoy en esa jugadera y con las cartas bueno está recibiendo bastante daño michael y no sé el chino yo que el chino hubiera tirado un veneno ahí donde estaban los bárbaros acumulados y hubiera sido bastante efectivo puesto que le hubiera dañado bastante a los bárbaros además de eso hacerle también daño a la torre bueno ese montapuercos que no creo que llegue a la torre ya lo eliminó bueno a falta de un minuto todavía michael no ha logrado hacer pero absolutamente nada a la torre enemiga ahora sí un veneno ahí bien colocado que le va a hacer bastante daño a esos niños de hecho dos murieron una combinación ahí de montapuercos con un minero y eso luego hizo que retrocediera no 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 logró no logró no logró bueno quedan 30 segundos y no sé cómo va a ser cómo va a ser michael ese minipeca que no logra llegar bueno se salvó que quedaron todos los bárbaros vivos pero no entiendo no entiendo cómo cómo va a lograrlo michael vamos a ver vamos a ver porque tiene que ser algo muy intenso bueno cambia de carril michael y se manda con todo el chino bueno el chino se acaba de equivocar horriblemente se acaba de equivocar realmente sí excelente michael muy bien jugado esa decisión de cambiar el carril y le sacó la partida jaja se estalla de risas que sí de verdad que se equivocó demasiado ese chino excelente excelente michael gente y no sé si lo notaron pero prácticamente en todo el vídeo no dije may jajaja estoy estoy intentando cambiar eso un poco porque si lo sé que lo digo demasiado y obviamente para las personas que me ven de costa rica es muy normal es muy común pero para los que no son de costa rica tiende a ser tal vez un poco molesto porque es una palabra que la que les repito mucho entonces ahí estoy intentando bajarle el ritmo al mae para para no caer en en eso bueno gente eso sería todo se cuidan chao